Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y por favor permíteme compartir contigo algunas reflexiones en torno al tema de las inversiones y al tema del trading. En la mayoría de las ocasiones, cuando las personas entran a este negocio, vienen seguramente con tres conceptos equivocados o con tres ideas cerradas acerca de cómo funciona esto y acerca de cómo ellos se podrían beneficiar de esto. Estos tres aspectos en los que probablemente la mayoría de nosotros, y me incluyo, fallamos cuando comenzamos, son los siguientes. El primero de ellos o la primera de ellas es la falta de conocimiento. La segunda es carecer de experiencia. Y la tercera, el tercer factor que es el más importante es la falta de resultados. Seguramente si nosotros estamos comenzando en algo y podemos estar hablando de inversiones o de trading, pero podemos estar hablando también de cualquier otro negocio o de cualquier otra cosa que pueda ser importante para nuestras vidas. Seguramente en cualquier cosa que estemos comenzando, fallaremos en alguno de estos tres aspectos y esto es por pura lógica. Carecemos de conocimiento, esto es absolutamente normal. Carecemos de experiencia y va asociado al primer punto y es totalmente normal. Y por supuesto, si tenemos las dos variables o alguna de las dos variables anteriores, carecemos de resultados. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que cuando comenzamos en el negocio de las inversiones y en el negocio del trading, si carecemos de una o de varias o de todas las variables mencionadas anteriormente. Es lógico pensar que si esta es nuestra situación, muy probablemente las posibilidades de tener éxito en este negocio juegan en nuestra contra. Nosotros debemos comprender esto claramente, sobre todo para entender que este no es un negocio fácil, que este es un negocio complejo y no es fácil y es complejo precisamente por la rapidez con la que se mueven los precios en los mercados financieros. Tenemos que ser muy conscientes de estas tres variables y voy a la primera. Carecemos de conocimiento. Muchas personas cuando entran al trading y a las inversiones, seguramente arriesgando los ahorros de toda una vida, seguramente arriesgando un dinero que les ha costado un gran esfuerzo conseguir. Muchas personas entran a este negocio pensando que es fácil, pensando que es una manera rápida de obtener beneficios, pensando que no tendrán que pensar, pensando o creyendo mejor que no tendrán que trabajar, que no se tendrán que esforzar porque esto es demasiado fácil y solamente es entrar y salir, ganarse unos pips o ganarse una subida o ganarse una bajada y con esto ya tendrán el día resuelto o tendrán la vida resuelta. Las personas que piensan así realmente no tienen la culpa. El verdadero culpable de esto es la industria financiera y la industria bursátil que a través de una intensiva campaña de marketing nos hace creer eso, que es fácil entrar, invertir, hacer trading y obtener beneficios. Lo que no cuentan cuando hacen este tipo de campañas que dejan caer, que es fácil, que es rápido y que realmente no tienes necesariamente que ser un profesional, ellos lo que no cuentan es que entre tú más operas e independientemente de que ganes o pierdas dinero, ellos sí ganarán dinero a través de las comisiones. Pero de esto tenemos que ser conscientes nosotros y no podemos esperar a que ellos cambien. Debemos crear conciencia acerca de este aspecto. Y volvamos al principio, el conocimiento. No debemos pensar que esto es fácil y en ese sentido debemos ser totalmente conscientes de que lo principal cuando comenzamos es entrenarnos. Lo principal cuando comenzamos es adquirir una gran cantidad de conocimiento. Lo principal cuando comenzamos es ponernos la meta de tener un conocimiento profundo acerca de lo que vamos a hacer, un conocimiento profundo acerca de los riesgos que vamos a asumir, un conocimiento profundo acerca de los eventos bursátiles que probablemente vamos a enfrentar. Y en este punto del conocimiento, muy seguramente la mayoría de nosotros cuando comenzamos tenemos muchos puntos ciegos, tenemos muchos aspectos de los mercados que desconocemos, que desconocemos que existen ni siquiera, que desconocemos cómo funcionan, que desconocemos cómo nos afectan y que por lo tanto no sabremos cómo actuar en un caso en el cual esto ocurre, ocurre rápido y nosotros no sabremos cómo reaccionar. Entonces la primera parte es el conocimiento. Nunca deberíamos hacer algo sobre lo cual tenemos un gran desconocimiento. Nunca debemos hacer algo sobre lo cual tenemos, no poseemos un profundo conocimiento acerca de cómo funciona, acerca de cómo nos afecta, acerca de cuáles son las variables críticas, acerca de cuáles son las herramientas que podría utilizar para facilitar mi trabajo, para facilitar el análisis y para facilitar el proceso de inversión. Entonces esta primera parte creo que tiene que tener, tiene que quedar muy clara. La primera inversión que debemos hacer no es en los mercados financieros, sino en nuestro conocimiento. En esto no podemos ahorrar dinero porque sería lo mismo que si nunca hemos tenido un automóvil y compramos un auto nuevo, pero no sabemos conducir. Es muy probable que nos vamos a estrellar, que vamos a matar a alguien o que nos vamos a matar nosotros y eso es completamente seguro porque no sabemos conducir, no sabemos utilizar las herramientas que nos ofrece el auto, sus prestaciones, desconocemos sus características, desconocemos cómo manejarnos frente al entorno, desconocemos cómo enfrentar situaciones inesperadas y esa es la forma en la cual operan los mercados financieros. La segunda parte que quiero mencionar es la falta de experiencia. Por supuesto que si nunca hemos invertido, si nunca hemos hecho trading, por supuesto que carecemos de experiencia. La experiencia, ¿a qué me refiero cuando hablo de experiencia? Nunca hemos realizado operaciones, nunca hemos ejecutado transacciones y por lo tanto, y aquí viene un aspecto muy importante, nunca hemos puesto a prueba nuestras emociones. Tenemos que entender que operar en los mercados es 90% psicología y solamente 10% técnica. Lo que quiere decir esto es que podríamos tener o podríamos dominar toda la técnica posible acerca de este negocio, pero si nunca hemos operado, no hemos puesto a prueba nuestro control emocional, no hemos sacado a flote aquellas sombras que como seres humanos todos tenemos, no hemos podido descifrar cuál es nuestro perfil psicológico, si fácilmente entramos en pánico, si fácilmente entramos en estados de euforia, si fácilmente nos dejamos arrastrar por lo que está haciendo la demás gente, por lo que ocurre en los noticieros, por lo que dicen los blogs en internet, etcétera. Es muy importante nuestra psicología y nuestro control emocional. Y por supuesto que si carecemos de experiencia, podríamos tener el conocimiento del que hablamos al principio, pero si no tenemos experiencia, carecemos de este 90% que es el control emocional y que se convierte en un factor determinante para tener éxito en este negocio. Aquí, ¿cuál sería mi sugerencia? Mi sugerencia es que nos consigamos un mentor. Aquí un mentor es clave porque podríamos adquirir el conocimiento a través de seminarios o a través de libros, etcétera. Pero un mentor es alguien que pone el factor humano a tu servicio. Un mentor es alguien que ha caminado el camino que tú quieres caminar. Un mentor es alguien que ya tiene el resultado que tú quieres obtener. Un mentor es alguien que ya se ha equivocado de la forma en la cual probablemente tú no te quieres equivocar. Mi sugerencia cuando carecemos de experiencia es que pongamos mucho enfoque en conseguirnos un buen mentor en este negocio. Alguien que haya tenido éxito en este negocio. Alguien que tenga los resultados en este negocio. Y esa será la única forma de poder darle un buen manejo a nuestra carencia de experiencia. Y el tercer y último factor es la carencia de resultados. Miren, en muchas ocasiones me he encontrado con lo siguiente. Gente que me dice, Ángelo, yo sé mucho de este negocio. Yo sé mucho de inversiones. Yo sé mucho de trading. Tengo un elevado conocimiento acerca de este negocio. Y les pregunto, ¿y de experiencia cómo estás? Y me contestan algo como lo siguiente. Yo tengo cinco años de experiencia. He realizado 40 mil transacciones. He hecho 10 mil operaciones, etcétera. Y al final yo le pregunto, ¿y tus resultados? Y allí es cuando salta la verdad. Me dicen, no tengo buenos resultados. La mayoría de mis operaciones no son exitosas. Recurren con mucha frecuencia incurro en pérdidas. La proporción entre pérdidas y ganancias hace que las pérdidas borren completamente las ganancias y que además mi saldo con frecuencia sea negativo. Entonces, tú puedes tener el conocimiento, puedes tener la experiencia porque llevas tiempo en esto, pero careces de los resultados. Entonces, si los resultados no acompañan, lo que quiere decir esto es que el conocimiento que estamos aplicando no es el correcto. Y además, la experiencia que tenemos detrás, el background, no es la adecuada porque esa experiencia nos está llevando a repetir y a repetir y a repetir los mismos errores que nos hacen y nos están haciendo, de hecho, seguir perdiendo dinero. Recuerden que el capitán que hundió el Titanic tenía 60 años de experiencia como capitán y al final fue esa experiencia lo que realmente provocó la catástrofe humana en términos de pérdidas humanas del Titanic. Si los resultados no acompañan, la experiencia no cuenta. Si los resultados no acompañan, el conocimiento que tenemos acumulado hasta este momento no acompaña. Y aquí no importa si ya hemos hecho 40 mil seminarios, másters y doctorados de inversiones. Los resultados son lo más importante. Y en este punto vuelvo al tema de los mentores. Si los resultados no acompañan, a pesar de que tenemos conocimiento y a pesar de que aparentemente tenemos experiencia, tenemos que buscar un mentor o dejar este negocio. O sea, tenemos que ser así radicales porque si no terminaremos en la calle, en la indigencia, perdiéndolo todo. Tenemos que buscarnos un mentor si los resultados no acompañan. Estos son, desde mi punto de vista, los tres aspectos que son los más importantes si estamos comenzando en este negocio. Pero además, si hace mucho tiempo comenzamos en este negocio, pero los resultados no nos acompañan. Si frecuentemente obtenemos pérdidas. Si tomamos malas decisiones. Si cometemos errores conceptuales, errores de criterio. Si realmente no manejamos las situaciones de la manera adecuada. Si no tenemos un adecuado control emocional. Si no tenemos un uso correcto de las herramientas o una combinación de las herramientas que podríamos utilizar para mejorar la toma de decisiones. En ese sentido, mi invitación es la siguiente. Puedes realizar nuestro curso básico gratis. Escúchame bien, por favor. Es curso, es básico y es gratis. En este curso profundizamos en estos temas. En este curso profundizamos en la forma en la cual podemos mejorar en estos aspectos. En este curso que es gratuito y que encontrarás debajo de este vídeo. En el link, en este curso, podremos seguramente mejorar nuestro performance como inversionistas y nuestro performance como personas que quieren convertirse en expertas, en hacer negocios, en operar en los mercados, en identificar oportunidades, en saber cómo beneficiarse de esas oportunidades. Pero lo más importante para mí es comprender claramente si una oportunidad es para él o no es para él, le conviene o no le conviene. Porque no todas las oportunidades son para todo el mundo y eso depende de nuestro perfil psicológico. Tienes que hacer clic aquí debajo para realizar el curso gratis de bolsa. Son tres capítulos, son formato vídeo. Lo único que tienes que hacer es entrar en el link, dejarnos el correo electrónico, porque de esta forma podremos responderte enviando las instrucciones de acceso al seminario. Es un entrenamiento, lo realizo personalmente, utilizo herramientas pedagógicas estupendas, que son herramientas visuales, conceptuales y analíticas que permiten que cualquier ser humano, independientemente de su profesión e independientemente de su actividad económica y de su nivel de conocimiento actual. Estas herramientas permiten que cualquier persona esté en capacidad de comprender lo que allí se explica y que a partir de él pueda comenzar a construir en su cabeza lo necesario para tomar mejores decisiones, lo necesario para convertirse en un mejor inversionista, lo necesario para comprender mejor las coyunturas, lo necesario para tener un mejor manejo de las herramientas, técnicas fundamentales y gráficas. Entonces, no te olvides, haz clic en el link y nos vemos en el entrenamiento. Hasta pronto. ¡Gracias!